Por lo pronto voy con mi compañero León Lecanda, que nos tiene la última información. Adelante León, saludos. Muchas gracias Álvaro, un abrazo a todos en Fútbol Picante. Cruz Azul con una racha de seis victorias consecutivas, siete sin derrota y en el liderato general visita este sábado a las Águilas de la América, el campeón del fútbol mexicano que ha ganado solo uno de los últimos cinco partidos. ¿Qué le pasa a tu América, Álvaro? Bueno, eso lo veremos seguramente el sábado en el Estadio Azteca. Ojo, Cruz Azul, ayer por la noche se retrasó mucho el partido en el Estadio León por el apagón. La máquina viajó de madrugada en su avión Charter, entrenará hoy por la tarde en las instalaciones de la Noria, donde el técnico Martín Anselmi tendrá seguramente que administrar, dosificar las piernas. Llegado ya a la mitad del torneo con un plantel que él mismo reconoció ayer en la rueda de prensa, es muy corto y que ha tenido que echar mano justamente de elementos de las fuerzas básicas como Mateo Levy, Amaury Morales, Mauro Saleta, y que evidentemente han tenido que complementar a los jugadores de mayor experiencia y mayor jerarquía, sobre todo después de la baja de Gabriel El Toro Fernández, recién operado el día de ayer en Guadalajara por el especialista Rafael Ortega, y también de la suspensión de tres juegos para el defensa colombiano Willardita. Quizá por ahí algunos movimientos, sobre todo en defensa, probablemente vaya de arranque Nacho Rivero, el capitán en el clásico contra América, pero todo lo va a definir este día viernes en el último entrenamiento en la Noria. Y ojo a lo que me contaban Fuentes en Cruz Azul, hoy dicen qué buen acierto ha sido traer a Martín Anselmi, porque cuando llega el proyecto de Iván Alonso antes de ser presentado, había dos candidatos. Uno era Guillermo Almada, el técnico de los tusos del Pachuca, con el que hoy Cruz Azul pelea el liderato general, pero la cláusula de rescisión para traer a Almada era muy alta, y ahí fue que Iván Alonso se decidió por traer a Martín Anselmi después de cuatro títulos en un periodo de menos de dos años con Independiente del Valle en Ecuador. Regreso con ustedes a Fútbol Picante. Es candidato a jugador. A ver, profesor, ¿cómo estaría la situación en los parados de América y los de Cruz Azul? Colóquenlos, por favor, si es usted tan amable. Malagona, entonces, portería. No, no, espérame, espérame. Ah, la primera vez que lo veo dirigiendo a la América. No, porque sí. Lo veo del lado de la América. Cambia, cambia, porque si pierde va a decir que es culpa mía. Pero se veía muy bien de este lado, profesor. No, 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 olvídate de este lado, no quiero saber nada. A ver, vamos colocándolos, profesor, entonces. Yo en primer lugar voy a poner mi equipo. Ah, Cruz Azul, ok. Ahí va. Y lo que voy a buscar es esto. Ok. Ok. Ahí, ¿cómo lo va a colocar? Como usted considera. Rotondi por izquierda, ok. Piove ahí, apoyando. Lira entre los dos centrales. Huescas por derecha. Póngame a mí en la portería nada más, para que haya portero. ¿Y? Gracias. Para tener una idea. Lira juega como un falso líbero. Sí, exacto. Entonces, entre Rodríguez, Salcedo se abre. Cuando el portero juega hacia... ¿Quiere línea? A Salcedo. Y Salcedo se apoya con Rodríguez, él sale al apoyo. Igual de este lado, si Piove le juegan y él se apoya con este, él sale a apoyar. Y este hombre juega libre. Ok. Y este hombre siempre está fijando a los dos centrales si tú juegas con una línea de cuatro. Ok. Colóqueme en América entonces, profesor. Bueno, el Quiñones. Valés, si no juega este hombre, están muy disminuidos, Martín. Zendejas, tal vez, por darle un poquito de descanso, pudiera jugar de este lado Brian. Y ahí está. Y lo que busca, cruza azul, mano a mano. Fijar. Este hombre está libre. Fijar. Tengo la llegada con Huesca, tengo con Rodríguez, ¿me entiendes? Piove. Y Zendejas, si se preocupa mucho, va a tener que bajar demasiado. Porque aquí es lo que pasa, que al momento que están manos a manos, si la pelota va por este lado, se tiene que correr la línea. ¿Qué tan importante es eso, fijarlos? O sea, tiene que correr la línea, porque si Quiñones viene demasiado atrás, no va a tener potencia para llegar adelante. Entonces, Huesca va a topar mucho con Calderón, Antuna con Cáceres, Sepulveda con Chinovsky, y Reyes tiene que volantear para que no se quede mano a mano. El que va a tener que sacrificarse más para tener a Quiñones, Martín y Valdés, clásicas en mano a mano, va a ser Zendejas, que va a tener que seguir mucho a este hombre. Y después, los santos tienen que tener cuidado con Gutiérrez. Ok. Compañeros, difieren o concuerdan, ¿cómo ven el planteamiento de lo que sería América y Cruz Azul para este clásico joven? Ahora, ¿me permite un punto más? Sí, por supuesto. Este, dentro de la línea de tres. ¿De Cruz Azul? De Cruz Azul, ¿me entiendes? Una cosa que les puede hacer mucho daño es que Valdés juegue a la espalda de las dos contenciones y que busque el mano a mano en esta zona. Entonces, para no dejar a Valdés solo, alguien va a tener que venir para atrás. Para Beli. Y tiene que venir esto. Pero ninguno de los dos tiene una gran capacidad defensiva de contención. Rodríguez se agrega mucho más. Se agrega mucho más. Jared, ¿qué piensas? Yo creo que está bien explicado dos cuadros que, sobre todo América que conoce bien su estilo, su forma. Lo de América pasa más por el lado futbolístico, que el nivel no está en ese momento ni en la parte física. Del lado de Cruz Azul, aunque tiene poco tiempo Anselmi dentro del equipo, creo que han entendido los jugadores qué es lo que tienen que hacer. Es un sistema que se han acoplado bastante bien y lo están demostrando dentro de la cancha, en cada partido. Tanto defensivamente como ofensivamente el equipo siendo muy compacto y siendo muy solidario en el esfuerzo. Rafa. Bueno, clarísimo. Me parece que tiene perfectamente identificado cuál es lo que acostumbra hacer el equipo de Yardiné y ahora lo de Anselmi. Ahí está clarísimo la forma como para el equipo. Ahora, habrá que ver cuál es el comportamiento. Seguramente no va a variar mucho lo que han presentado siempre dentro del terreno los jugadores de Anselmi, que han asimilado perfectamente bien lo que pretende y es un equipo que busca insistentemente el arco contrario. Y trata en la medida de lo posible, cuando no consigue el acceso, girar y tocar atrás y termina tocándole a Miera, el portero, que a veces está jugando a 10 metros de medio campo. Una pregunta para el Tuca. Si nos puedes explicar un poquito. Esto es cuando Cruz Azul tiene la pelota, una especie de 3-1-4-2, pero cuando no tiene la pelota. También me gusta la reconversión que tiene Cruz Azul y los movimientos que tienen todos para ir a recuperar. ¿Cómo cambia, o si cambia, Tuca, esa es la pregunta, el parado, el dibujo táctico de Cruz Azul con y sin la pelota? La cosa es que Cruz Azul llega con muchas unidades y la reconversión que está teniendo es excelente. Entonces, al momento que pierden la pelota, ellos hacen el ahí, la reconversión inmediata. Por esto obligan a que el equipo contrario busque el salto de línea o que entreguen la pelota en esta zona. Ahorita Álvaro hace una observación excelente. El juego, esto, el que gane este pedazo de cancha es el que va a tener la oportunidad para que logre esto, los manos a manos ofensivos. Aquí, o sea, Quiñones, para mi gusto, no debería de seguir tanto el que tiene que bajar. Y este hombre sí tiene la posibilidad de venir. Ahora, Valdés es un tipo que flota bastante bien atrás de las contenciones. Y esto puede causar demasiado daño al equipo Cruz Azul. Profesor, Kevin Álvarez, ¿qué le parecería de opción como volante en lugar de ser lateral? Por sendejas. Porque le cuesta defender a Kevin. No. ¿No? Porque tendrías que cambiar entonces a una línea de cinco. Y esto Andrés no lo va a hacer porque no creo que es de su gusto. Entonces tendrían que venir Reyes para marcar a Sepúlveda, Cáceres, Antuna y Sobrar, Calderón y Formar. Ahora, aquí pudiera ser con Martín y Quiñones, Valdés, Dos Santos y Fidalgo. Entonces casi, casi serían un espejo. Nada más que no tendría diferencia. Valdés es el libre y Gutiérrez es el libre.